Georgia comienza la campaña de vacunación contra la COVID-19. La campaña prevé abarcar antes de fin de año a entre el 60 y el 65% de la población del país, de poco más de 3 millones de habitantes. En el comienzo de las vacunaciones se emplea el preparado de AstraZeneca, cuya primera partida, 43.200 dosis, llegó a Tiflis el pasado sábado. A día de hoy Georgia acumula poco más de 275.000 casos de COVID-19 y 3.648 fallecidos por esta enfermedad. Desde finales de febrero las autoridades georgianas han comenzado a relajar paulatinamente las restricciones por la pandemia, aunque se mantiene el toque de queda en todo el país desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana.